Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Meléndrez y hoy vamos a reaccionar a un videoclip, un video musical de una banda muy querida en todo el mundo y en este canal también que se llama Blackpink. En esta ocasión la canción se hizo junto a otra cantante que se llama Selena Gomez y la canción se llama Ice Cream. La verdad es que no he escuchado ni he visto el video, entonces van a ser tal cual primeras impresiones, ¿no? Ya saben cómo funciona esto, lo vemos todo de corrido y luego lo comentamos al final un poquito tal vez en aspectos de dirección, dirección de fotografía, dirección de arte, diseño de producción, la canción en sí o cualquier cosa que surge en el momento, ¿no? Entonces, pues nada amigos, los invito a que se suscriban también, es gratis y es bueno para el colon, un colon saludable es bueno, entonces, pues, claro que sí. Y les dejo mis redes sociales abajo en la descripción también, sin nada más que decir, continuemos, hay que darle pum pum pum, chaka pum. Cuánta felicidad, oh my God. La gran Lisa, ok. Ay, me saludó a mí. Ay, me saludó a mí. Ay, me saludó a mí. Ay, un perrito. Ok. ahí se le ve huevos el cabello a la chave verde hace años que no voy a Selena Gomez como en un video o algo pero se ve muy bien como ese estilo de pin up chica pin up está cool al gatillo Creo que sí queda súper bien, ¿no? De que Selena con este chavo No lo llegué, a ver Oh my gosh Ice cream, bro ¿Alguien se le antojó una nieve, amigos? A mí, tal vez Ok, amigos, pues de primera impresión Así tal cual lo que les puedo decir Yo sé que no soy un productor de música No soy músico, un analista de la industria De la música ni nada similar Pero sí sentí la canción como un poquito medio básica Entre comillas No sé si así se tiene que llamar Pero la sentí como muy hecha Para que se te quede grabado como el coro y demás, ¿no? La letra como no tan profunda O sea, como un poquito superficial Si lo queremos ver de esa manera Eso no quiere decir que esté mal O sea, la verdad sí tiene como un ritmito cool Bastante entretenido Ice cream, chillin', chillin', woo Fiesta, bro Pero bueno, esa es como mi percepción En cuanto a la canción, ¿no? Eso no quiere decir que esté mal nada Ni mucho menos Siento que obviamente cantan súper bien Creo que el combo que hace Selena Con la banda queda muy bien O sea, como que en ningún momento se nota Que algo esté como disparejo O esté fuera de lugar Como que todo queda y encaja Muy perfectamente Vocalmente, tal vez O musicalmente Entonces creo que en ese punto Todo está muy bien O sea, creo que lo cool Desde el inicio Que lo estamos viendo ya desde ahorita Es que nos introducen como este mundo Súper colorido Súper saturado Muchos colores diferentes Desde el inicio O sea, como que desde el inicio Ya sabemos como de qué va el video Visualmente por lo menos Y un poquito como Con hasta el tema de la canción, ¿no? Que se llama Ice Cream y así Entonces como que sí Concuerda un poco la parte visual Con la parte de la música, ¿no? Del significado de la canción Entonces, bueno Creo que hace mucho no había Selena Gomez La verdad como que sí me sorprendí Como que dije Wow, se ve igual de joven Que hace 15 años, amigos ¿Qué está pasando aquí? Los colores creo que están bastante cool Creo que, por ejemplo Este plano, ¿no? Por ejemplo Tenemos como Este tipo de colores pastelosos Que se usa luego mucho A veces como para recrear escenas Un poco más vintage O como escenas un poco más retro o así De hecho hace poco en un video Que no estoy comparando ni nada Pero lo menciono Creo que en un video de BTS Que salió hace poquito Dynamite Usan como el mismo tipo de color, ¿no? Como el mismo tipo de paleta de color Y justo aquí también Como que tratan de mostrar Un poquito la esencia retro Si se fijan Como el camioncito de nieve Cuando ponen a la chica pinop Y todo esto Entonces siento que da Como muy bien en ese aspecto Como este tipo de colores pastelosos, ¿no? Este tipo de amarillos Rositas y azules pastel Y si se fijan Lo mantenemos casi durante todo el video Y también hay como Tonos o tintes de lila O sea, como de un violeta Un morado pasteloso por ahí Siento que está bastante bien Y pues nada Aquí tenemos a esta chica Liza Que creo que es la que más resalta Porque luego le ponen Como el cabello de color azul O verde Ahorita lo vemos No recuerdo Entonces como que ya resalta Bastante, ¿no? Y... Pero bueno En cuanto a dirección de fotografía La verdad es que Yo no fui tan 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 fan De este video En cuanto a cinefoto Dirección de fotografía La fotografía tal cual, ¿no? O sea, siento que Es una fotografía Como súper editorial Fotografía moda Fotografía... Sí, básicamente Moda, ¿no? De portada, de revista Que eso no está mal Obviamente es como Un estilo de fotografía Y que aquí se nota muchísimo, ¿no? O sea, si se fijan Casi siempre la luz Está súper frontal No tienen como... No se les ve textura en la piel No hay como una profundidad En la cara O sea, es como La luz les da tal cual Casi de frente Casi siempre Y no hay sombras, ¿no? No se hacen sombras muy marcadas Casi nunca Todo es como para que se vea Muy bonito, ¿no? Visualmente O sea, que se vean como Muy bien estéticamente Las chicas Entonces, obviamente Se vale como este tipo de luz O usar este tipo de iluminación Pero yo casi siempre Si soy un fan Como un poquito más De un mood Tal vez más dramaticón Un poquito más de cine Más contraste y demás Que una luz Tan, tan, tan plana, ¿no? Porque una luz tan plana Pues simplemente es como Una lámpara de frente Y listo, ¿no? Obviamente posicionarla En el lugar indicado Y demás Que el tamaño de la fuente Sea la indicada también Pero bueno, ¿no? Entonces Si se fijan aquí, por ejemplo O sea, tal cual Tiene como una luz Y se ve que tiene El charolazo de luz Dándole aquí, ¿no? Como a la cara Y de hecho está como Hasta un poquito Sobre expuesta a la piel O sea, la piel no está como En la exposición Que debería estar O sea, está como Un poquito más Quemada De lo que debería estar Idealmente, ¿no? Que yo lo puedo entender Un poquito como Con el escenario Esto de glitter Y que hay como estrellas aquí Que ella también quiere como Brillar Como una estrella, ¿no? O sea, como que va Un poquito con la parte visual O sea, sí Sintiendo esa parte Solo digo que tal vez No soy tan, tan fan Por lo menos de este plano, ¿no? Este plano como que No me agrada tanto Ustedes comenten abajo ¿Qué piensan? Pues es que básicamente En los comerciales Donde se venden productos Tú lo que quieres ver Son los productos Entonces se tienen que ver O sea, no tiene sentido Que tenga mucho contraste Que solo se ve una parte Que solo se ve la mitad Del producto Porque sería un poco ambiguo Vender de esa manera Entonces yo siento Que lo que se hace mucho En videoclips Es que si ponen Este tipo de iluminación Un poco más Artificial Podría decirse Un poco más plano Donde se vean Los cantantes Porque a la gente Es lo que le interesa Ver en los videos También, ¿no? O sea Quieren ver sus caras, ¿no? Quieren ver a las personas Que están cantando Entonces como que sí se vale De que usen Como este tipo de iluminación Porque no tendría Mucho sentido También estar Viendo puras siluetas Probablemente Aunque luego Si hay videos Que meten un poco más De este mood Más cinemático Entre comillas O sea Como un poquito más De profundidad En cuanto a iluminancia Dirección de arte Y así Por ejemplo Aquí todo está Como muy planito Y les digo No se ve mal Pero es como Un estilo muy específico Como muy de comercial Entonces bueno La dirección de fotografía Se mantiene muy igual Casi siempre, ¿no? Todo muy plano O sea Casi que no haya sombras, ¿no? Como un tipo de iluminación Un poquito más high key Como alta clave Que básicamente Todo está Expuesto Como del gris Al 18% Para arriba, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Como iluminancias muy altas, ¿no? De 60, 70, 80% De iluminancia, ¿no? Tomando en cuenta Que 100% Ya es como una imagen Quemada, ¿no? Un blanco Sólido Entonces Casi todo está como De 50% Para arriba, ¿no? Más o menos Esto está cool Este set me gustó O sea Así como súper rosita Siento que Me gusta bastante Pero lo que les digo ¿Se acuerdan de que Les digo que Lisa Tiene como un protagónico En este video Y yo lo siento Y lo observo Chequen como aquí Todos están de rosa, ¿no? El fondo es rosa La chica es tan de rosa La luz que rebota De los objetos De los props O sea De estas cosas Globos rosas Les rebota luz rosa En la cara A las chavas Pero chéquense Como en medio cuadro Lo único que es Un color diferente Es esta Lisa, ¿no? Con su blusa azul Que obviamente Destaque y contraste Un montón, ¿no? Entonces Como que nuestra mirada Se va ahí, ¿no? De cierta manera No estoy diciendo Que sea la protagonista Ni nada Pero siento que sí Tiene como Ciertos elementos Que hace que nuestra mirada Se vaya más para allá Por cuestiones como De esto, ¿no? El vestuario Está bastante cool También, la verdad Ah, esto creo que Es lo mejor del video La verdad La parte del perrito Me gustó bastante No sé Y aparte No sé, amigos Ella me cae muy bien La verdad Creo que es de mis fabs Miren Un animal Ah, por ejemplo Aquí lo mismo, ¿no? O sea, como que Todo se mezcla muy bien O todo está como Muy homogéneo En cuanto a color Y la única que tiene Un color así Que contrasta muy cañón Con todo el cuadro Es Lisa, ¿no? Aquí en cuanto A dirección de fotografía Les digo Todo está como Medio básico Entre comillas En cuanto a luz Por lo menos, ¿no? Todo es muy plano Por eso como que No me he clavado ahorita Diciendo de Detalles de dirección de foto En cuanto a composición Pues está bien encuadrado Todo, o sea Por ejemplo Esto podría ser Un poquito más simétrico Tal cual Aquí tenemos como En medio del corazón Y tenemos como Como son cuatro personas Tenemos dos personas De un lado Dos personas de otro O sea, es como algo Más simétrico Y así en cuanto a composición Dirección de foto Y así, ¿no? Pero en cuanto a luminancia Sí siento que es como Donde le falta Un poquito más De punch Por lo menos para mí, ¿no? Quisiera que ustedes Comenten abajo Qué opinan Pero Es muy funcional Este tipo de dirección De fotos También en este video Porque se ven Súper bien O sea, todos No todas Los escenarios Se ven muy bien El look Y como el tema De la canción Creo que va Todo acorde Todo está como Muy homogéneo O sea, como es una obra Muy homogénea Tanto visual Como musicalmente O sea, todo se nota Y se siente Que es de De un mismo mundo Si lo queremos llamar así Entonces Muy funcional La verdad Aquí me gusta muchísimo En cuanto a la parte De dirección de arte Como estos planos De Selena Como aquí La pintura De estas casas El tipo de carro El tipo de vestuario Y cómo se mantiene La paleta de color Y da como este mood Súper Como retro Aquí el uso De una óptica Como más angular Siento que está súper padre O sea, una óptica más angular Me refiero tal vez a algo Que como de 20 milímetros 14 milímetros 16 milímetros Un poquito como más abierto Y esto creo que está Bastante padre En este plano en particular O la escena del carro Porque Como que nos crea Esta distorsión En el espacio Y nos crea Como estas líneas O estos puntos de fuga Medios raros Que al final son líneas Que nos están llevando El personaje De cierta manera Por ejemplo Si checamos Como estas líneas del carro O sea Vean a donde nos llevan Aquí a donde está Selena Las líneas del carro Lo mismo Nos llevan Como decía A donde está Selena La palma Aquí que está Nos llevan A donde está Selena Blah, blah Entonces siento que Este tipo de óptica En este caso en particular Nos crea como una cierta profundidad Por ejemplo Si hubiéramos Un lente telefoto O un lente más Si un lente más telefoto Pues un tipo Un 80 milímetros O algo Probablemente Solo miraríamos Como a Selena Y una parte del carro En vez de ver Como este alargamiento Del carro Porque cuando tú pones Un lente angular Cerca de una superficie Pareciera que Se deforma Y se hace como Más largo Y así Justo como está pasando ahorita Entonces siento que Como buena elección Ahí en cuanto a dirección De foto Este tipo de óptica O tal vez En cuanto a dirección El director Si él hizo como El shot list Y él desde el inicio Puso como Qué tipo de óptica Quería Pues ya Fue decisión De dirección O De dirección De foto Puede ser como De cualquiera De los dos Ya depende Como el equipo Creativo Pero bastante bien Y me gusta Como se ve Lo que si notas Es que creo que No grabaron nada Juntas Chequenlas Qué lindas Qué sweets Y sí Creo que no grabaron Nada juntas Lo que vemos Cada quien En su rancho Y si fue así Pues está padre Porque nunca se nota El cambio La verdad De Que grabaron a alguien En una parte del mundo Y a la otra persona En otra parte del mundo O sea Todo queda súper bien Ice cream bro Muy bien Pues muy bien amigos La verdad Esa es como Mi opinión Creo que es un video Bastante Agradable a la vista En cuanto a color Más que nada Me gustó mucho El tipo de colores O sea Este tipo de colores Pasteles La verdad Están agradables Me gusta No sé qué tanto Lo vayan a estar usando Como en próximos videoclips Todos Y que se ponga de moda Porque les digo Ya lo estamos viendo Desde videos atrás Como este tipo De look Entonces a ver Como cuánto dura Que estén como Usando este tipo De De estética En videos Porque casi siempre Hay como temporadas Primero como Las luces de neón Y los tubos de LED Y todo Luego como esta onda Y así O sea Como que se van poniendo Modas En los videoclips Pero no sé Creo que me gustó El video está Caro O sea Se siente que está caro En cuanto a dirección De arte Más que nada La verdad O sea En todos los elementos Que hay Vestuario Los escenarios Y todo esto En todo lo demás La propuesta de dirección Siento que está muy básica La verdad El montaje O sea Todo va como con el ritmo De la canción Y así Pero no hay como una propuesta Tan grande O sea No hay nada que tú luego Así digas Wow O sea Todo es como Está muy bonito Está muy bien hecho Creo que Lo más Ardo O el trabajo más ardo Que yo veo Es como toda la parte De dirección de arte Que hay muchísimo Como escenografía Y así Props Vestuarios Y todo esto Entonces ahí sí siento Que es como Wow O sea Súper bien hecho Súper wow Pero en la parte creativa Sí siento que tal vez Está como un poquito Más como safe O sea Como que lo quisieron Hacer más a la segura Que quede bien Que se vea muy bien Y listo O sea Como no ponernos tan locos A experimentar ni nada Pero eso no quiere decir Que está mal amigos La verdad O sea Simplemente Hay diferentes proyectos Y listo Yo quisiera que ustedes Comenten abajo ¿Qué les pareció? Me gustaría leer Qué opinan Para ver como En qué canal Estamos todos ¿No? Siempre lo todo Lo que comentan Para que lo sigan Haciendo amigos La verdad es que Me gusta mucho El feedback Que ponen Ya sea bueno Sea malo Lo que sea Y pues nada Los invito a que se suscriban Les repito Es gratis Y les dejo mis redes sociales Ahí estoy publicando Luego fotos Historias Bla 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 Dinámicas Y así Tengo instagram Facebook Twitter Están abajo en la descripción Y pues nada amigos Nos vemos hasta el próximo video Muchísimas gracias Porque hasta el final Lo aprecio bastante Y nos vemos Hasta la próxima Chao